El Grupo de Trabajo Interinstitucional Anticorrupción, conformado por la Fiscalía General de la República, el Instituto de Acceso a la Información Pública, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General y el Tribunal de Ética Gubernamental, encabezó la graduación del Diplomado en Prevención y Combate Sistémico de la Corrupción. Hemos visto una renuencia a que se ejerce el debido control del uso y manejo de los bienes y fondos que son de todos los salvadoreños. Es por esto que el GTIAC vio la necesidad urgente de capacitar a su personal operativo, quienes son los encargados de realizar las acciones directas de prevención o combate en casos de corrupción. Personal operativo de las instituciones antes mencionadas capacitaron a los graduados con el fin de implementar acciones de prevención, combate y esclarecimiento de los casos de corrupción. Con esta oportunidad de formación, no tengan duda que desde nuestras trincheras nos encontramos con la firme convicción de construir un mejor país libre de corrupción. De acuerdo con el Grupo Anticorrupción, es importante el trabajo interinstitucional para combatir este flaquelo en el país. Creo que todavía estamos en una etapa, digamos, preliminar, ¿verdad? Y justamente estos esfuerzos eso implica, ¿verdad? No solo que los funcionarios que en algún momento ejercemos algún cargo de conducción, sino que también todas las personas integrantes de las instituciones para que con estas capacitaciones y estos eventos se ven convirtiendo en agentes multiplicadores para crear una cultura. Del diplomado se graduaron cerca de 60 miembros de las instituciones y trabajarán coordinadamente en la investigación, litigación y decisión sobre conductas corruptas o antiéticas de manera penal o administrativa. Para Teleprensa, Canal 33, Maggie González.